existen a veces momentos cumbre donde pareciera que los astos se han alineado y todo ha fluido de manera perfecta con el balance adecuado haciendo posible que el ritmo de la genialidad se hará paso entre lo obtuso hola estás en the crime org tu plataforma de black metal y el día de hoy descubriremos bandas muy particulares de black metal específicamente las que tienen una sola cosa en común lanzaron un álbum en toda su historia pero fue una obra maestra un magnum opus que ha resistido los remanentes del pasar de los tiempos y ha vivido de puro prestigio reputación grandiosidad hasta en esos tiempos álbumes que son perfectos musicalmente hablando cada uno en su propia rama y se han convertido en material legendario y piezas clave en el desarrollo y fuente de creación dentro del universo del black metal así que vamos a verlos comenzamos con winterland y welcome my last chapter una obra que captura en los días en el que el black metal estuvo en su cúspide la era dorada de los noventas las protagonistas son sin duda las guitarras esas armonías riffs y progresiones melódicas son de lo mejor totalmente cautivadoras desde suecia tenemos welcome my last chapter de winterland con un sonido colosal que trae tanta nostalgia y remembranza de tiempos mejores con un álbum que simplemente perdura en el tiempo hasta el día de hoy como pieza clave del desarrollo del melodic black metal y black metal en general pura genialidad hecha realidad uno de los mejores álbumes creados en la historia y esta es una banda que sólo pudo sacar un álbum a lo largo de su carrera pero qué álbum que fue grandioso un diamante puedes disfrutarlo de inicio a fin y jamás te aburrirás si te gusta dissection sacramentum dawn an animated nagelfar lord belial este álbum es para ti muchos pensarán que la sombra y el manto del celestial de summoning alberga en el espíritu de caladan broad y sin duda es así pero eso nada minimiza el gran talento y asombrosa creación que se mandaron shield anvil y mortal sword con echoes of battle para los amantes del black metal atmosférico y épico llega una verdadera obra maestra de pura atmósfera medieval épica y llena de fantasía un sonido triunfante y poderoso lleno de emanaciones de pura felicidad que nos transportan a escenarios de batallas y paisajes de fantasía la historia se cuenta sola y el poderoso sonido de caladan broad deja marca registrada en la historia del black metal con un sólido álbum que rinde homenaje a los maestros del género y hacen eco a la magnificencia de autores y proezas literarias un sonido legendario se genera con guitarras triunfantes y toda una instrumentación perfecta para los amantes del género una composición perfecta y un álbum que inclusive más de 10 años han pasado de su existencia sigue vendiéndose como pan caliente y dando que hablar odium con su the sad realm of the stars es sin duda una pieza esencial en el desarrollo del black metal sinfónico y cósmico de finales de los 90s y esa clave de inspiración para muchas bandas melódicas y sinfónicas venideras con temáticas parecidas desde noruega tuvimos en 1998 este lanzamiento como parte de la época dorada del symphonic black metal con un éxito que perduró hasta estos tiempos en base a un sonido agresivo y una producción de calidad altísima haciendo goce de su técnica y virtuosismo puro junto con sus consistentes pasajes rítmicos y melódicos de pura grandiosidad y elocuencia musical que seguirá funcionando como inspiración a generaciones brave forest under shadows the fuck not es sin duda la epítome del black metal atmosférico un proyecto que nació únicamente bajo el lanzamiento de este único álbum en su historia pero que barbaridad de álbum que fue un fiel sonido sólido y característico del black metal de esta parte de europa a lo drunk pero inclusive más agresivo y oscuro convirtiéndose en una pieza canónica del desarrollo de la atmósfera y black metal la distorsión la guitarra la batería las vocales todo mezclado bajo un mismo estandarte de pura energía fría sonora bajo temáticas paganas místicas y de naturaleza que no hacen más que emanar un manto de total oscuridad y una pared de sonido hipnotizante y cautivadora un gran álbum único en su especie que se convirtió en la fórmula perfecta del black metal atmosférico para todo el porvenir desde italia tenemos a nasgul con su único álbum de expugnatione el food nos brinda un viaje medieval sonoro en lo más profundo de los escenarios épicos y de fantasía con su sinfón black metal medieval a más no poder totalmente creativo inspirador nunca repetitivo conteniendo grandes melodías transiciones pasajes inusuales y prodigiosos composiciones con estructuras muy particulares y cautivadoras feroz y melódico épico y vertiginoso imposible aburrirte una pieza musical muy original las letras están en latín y si te molestan las particulares vocales deberás comprender más allá de un primer vistazo preliminar que tienen un objetivo específico emanar la sed de sangre todo lo que transcurre a través de la composición guerras ataques más a mi parecer le caen a la perfección a toda la instrumentación este álbum es como una historia con un tremendo calidoscopio de variantes y capítulos distintos la instrumentación es épica y de verdad una total obra maestra una atmósfera oscura feroz épica se genera y se plasma un storytelling devastador black metal sinfónico de lo mejor desde alemania llega martirium con su lux oculta lanzado en 1995 con una joya que a pesar de 30 años haberse cumplido se mantiene tan vigente con su óptima propuesta muy adelantado su época totalmente caótico e intrigante un pasaje a la oscuridad misma y lo maléfico su música atrapada en lo más oscuro y underground ha sabido mantenerse en un pedestal en la penumbra old school black metal con un sonido algo primitivo y sintetizadores que son ejecutados de manera próspera logran establecer una pieza musical muy lúgubre que mantiene muchos de los rasgos de lo que el black metal fue en su época dorada y que no ha sido maltratado o embadurnado con ningún tipo de trend este álbum se mantiene como una pieza musical clave de como un álbum pueden permanecer en la oscuridad a pesar de tantos años y seguir siendo una gran obra musical desde estados unidos tenemos esta oscuridad total este álbum es tan grandioso que se ha servido de inspiración para muchas bandas de atmospheric y de precipita metal en la actualidad es asombroso como ha logrado tanto y se ha posicionado como una de esas obras legendarias que sólo vive como leyenda en la mente de los oyentes conocedores tremendamente atmosférico y con los riffs melódicos e implacables que producen estas olas de atmósfera funesta induciendo ansiedad en esos densos muros de sonido acompañados con esas vocales desgarradoras seguidos con esos ritmos y transiciones y progresiones impredecibles la grandiosidad de este álbum y banda ha influenciado diversos actos que conocemos hoy en día como walls in the throne room alta escagos fanopticon falls of roros más la ejecución de toda esta instrumentación citando específicamente la batería es estelar desde trazos despiadados de puro blasphemy de black metal hasta pasajes de doom y trash una bestialidad total la música es endemoniada y el manto atmosférico que se genera es exquisito sin duda un álbum que se posiciona en lo más alto K-Bist con su nuevo álbum porque nos hacen esto de verdad bueno tal vez sea para apreciar mucho más las bandas en proyectos con un solo álbum otro lanzamiento de la era dorada del black metal en los noventas por kunstend mavi evit wicke nos demuestra que se puede crear y lanzar un álbum sin momentos débiles sin errores sin piezas aburridas simplemente perfecto es un black metal para disfrutar de inicio a fin tradicional podrían decir algunos otros melódicos y otros sinfónico pero lo importante es que es arte intocable y peculiar en su propio estilo el bajo de por sí es una pieza clave de la manera como suena en toda la composición y es tan vigente que se convierte en una onda aplastante de sonido en cada una de las canciones creando una atmósfera hipnotizante y las vocales la batería colosal y esos riffs que son simplemente exquisitos y te devoran me encanta todas las transiciones y progresiones que existen te mantiene entretenido a más no poder y es como si dentro de un black metal clásico se hubiese insertado tecnicismo cada tema es tan bien estructurado de inicio a fin y los patrones las complejidades la calidad el sonido todo de primera categoría un álbum intocable a través de dos años el álbum existence de la banda alemana finster lanzado en 2012 en material con motivo de estudio y apreciación absoluta black metal despiadado con una atmósfera muy espeluznante que se convierte en una historia de terror en su sonido es una de esas joyas ocultas que transportan inmediatamente escenarios oscuros llenos de lo desconocido y te envuelve y te pierdes riffs abasador es que se perfilan a destruir todo a su paso un álbum muy siniestro con un sonido atmosférico de primera categoría muy a los lunar aurora el vocalista de este grupo es hecha juan vi de alrakis por lo tanto tiene una connotación muy especial con respecto a la calidad de las vocales que lo son todo un álbum legendario y desde francia tenemos a windland con hunter sabet melodic black metal con folk viking metal todo con temáticas de la naturaleza y folclore nórdico lanzaron esta gran pieza en el año 2016 que definitivamente te lleva a lugares nunca antes vistos una atmósfera épica un álbum que nos hace recordar al mismo trabajo de balfar con winder y que tiene una atmósfera muy en particular teniendo toda la instrumentación por delante y generando todo un mando increíble de pura magnificencia musical una pared sonora de primera categoría con este gran álbum que ha perdurado a través de los años y bueno espero que les haya gustado este vídeo si ya estás esta parte no te olvides de dejarme un like suscribirte y compartirlo con todos tus conocidos para que la plataforma siga creciendo aún mucho más no te olvides que puedes recibir contenido exclusivo haciéndote miembro del canal no olvides también que si tienes alguna sugerencia pedido y demás lo puedes hacer una de las mejores maneras de poder solicitar y ayudar al crecimiento del canal es con los super stickers y super chats ya estamos también con los en vivos cada semana así que no te pierdas todo lo que se viene en la crime org tu plataforma de black metal